hola amiguitos bienvenidos a la página fan de juegos puntocom hoy jugaremos a elsa snapchats le vamos a dar play para comenzar ok aquí primero le vamos a escoger el peinado se los vamos a probar todos para ver cuál nos gusta más cada quien elige el que más le parece bonito pero a mí me gustará el pico ese me gusta pero de escoger este ahora que escogeremos la blusa se las probaré todas para ver cuál se le ve mejor hay unas muy servicios que no me gustan no me gustó ninguna y pasé a otro exhibición de blusas aquí debo elegir una no sé es que no me gusta casi ninguna pero bueno vamos a ver con cuál me quedo con esta bueno ahora le doy para la parte de chaquetas a ver cuál le queda mejor pero no me decido si no continuo vamos a ver hay bonitas pero no combinan le doy a la flecha a ver qué más muebles me salen y este me gusta pero vamos a ver cómo se le ven los demás seguimos probando a ver no me quedo con la que me había gustado continuo ahora con los accesorios estos arcillos me gustan y no no le voy a poner collar continuamos próximo y ahora voy a tomarme los snapchats le doy aquí y tomo la foto que fea se ve que fea se ve voy a elegir otra este le tomo la foto y esto está de moda le doy aquí y le doy la foto este otro como de perrito tomo la foto y continúo ok así se ve el zap en los snapchats bueno amiguitos esto ha sido todo recuerde siempre visitar juegos.net